Las puertas abiertas de la ciudad, de mar en mar Ventanas abiertas de la ciudad, de la ciudad Abren su seda al agua, como las rocas del mar Abren su seda al agua, como las rocas del mar Ventanas abiertas de la ciudad, de mar en mar Ventanas abiertas de la ciudad, de mar en mar Las puertas abiertas de la ciudad, de la ciudad Abren su seda al agua, como las rocas del mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar Abre su seda al agua, como las rocas al mar